de investigaciones, queremos dar a conocer a la comunidad en general el tema de las acciones operativas que ha venido desarrollando la Policía Nacional acá en territorio, específicamente con casos de connotación, los mismos que van a ser dados, puestos a consideración este momento. El primer tema es referido a la aprehensión de droga en el puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil, en donde específicamente el día de ayer, en circunstancias que la unidad especializada de puertos y aeropuertos se encontraba realizando técnicas de gestión de perfilamiento y observación, dio cuenta de la existencia de un contenedor que estaba transportando canela específicamente hacia el puerto de Manzanillo, México, en donde se detectó específicamente estructuras externas que van colocadas en el piso que tenían un doble fondo. Es así que luego de haber realizado el tema de la inspección de este contenedor, se procedió al conteo específico localizando 368 paquetes, los mismos que luego de realizar la prueba preliminar de campo dio positivo para cocaína. Es necesario indicar de que el peso neto de estos 368 paquetes tienen una cantidad aproximada de 120 kilos. De igual manera, es necesario indicar que la afectación económica a este envío es aproximadamente de un millón 694 mil dólares y de igual manera se procedió al tema de la aprehensión de una persona que está relacionada con el presunto caso. Es necesario indicar que la Policía Nacional, una vez que abocó conocimiento de este caso, está realizando la trazabilidad correspondiente con la finalidad de poder individualizar e identificar a las personas que están involucradas en este envío. También es necesario indicar de que los logotipos que están asociados a estos paquetes, específicamente es el número 6, número 6 que en este momento están siendo analizados para poder establecer algún tipo de trazabilidad y sobre todo establecer algún tipo de correlación con algún otro tipo de envío que se haya dado por los puertos marítimos del Ecuador. General, disculpe, estamos en vivo para el noticiero 24 horas en la comunidad. Sobre los 18 detenidos, que es un amplio operativo efectuado el día de hoy, donde 16 casas fueron intervenidas, ¿cuáles son los datos con respecto a estos sujetos que se los vincula a diferentes muertes violentas, extorsiones, robos y otros sucesos que ha causado temor en nuestra ciudad? Estamos en vivo para la señal desde la Amazonas. Buenos días. Bueno, el segundo caso en mención, específicamente la Dirección General de Investigaciones a través de sus unidades especializadas, tácticas y de criminalística, luego de una investigación aproximada de cuatro meses bajo el liderazgo técnico-curídico de la Fiscalía General del Estado, procedió a identificar e individualizar y desarticular a una organización de delincuencia organizada que estaba compuesta por 18 personas, 17 de nacionalidad ecuatoriana, una de nacionalidad venezolana, los mismos que de acuerdo a las presunciones que hemos establecido en la línea investigativa, estarían vinculadas con varios delitos comunes y con varios delitos contra la vida y tentativas que se suscitaron específicamente en los distritos del norte de esta ciudad. Así también se ha procedido a la aprehensión de varios indicios vinculantes y asociativos, como por ejemplo vehículos, terminales móviles, sustancias sujetas a fiscalización y paralelamente, una vez que abocamos conocimiento de este caso, estos indicios asociativos y vinculantes serán sujetos al tema de pericias para de esa manera poder establecer el tema de algún tipo de vinculación o relación con muertes violentas o tentativas que se hayan suscitado en esta ciudad. Así también es necesario indicar de que las 18 personas, 17 ecuatorianos y un venezolano, casi la mayor parte de aprendidos poseen antecedentes policiales en su contra, específicamente asociados a delitos comunes y a delitos contra la vida. Entonces, es necesario indicar también que esta operación fue el desarrollo de tres operaciones similares durante estos cuatro meses, en donde en flagrancia se procedió a la aprehensión previamente de 10 personas, las mismas que ya fueron puestas a conocimiento de la autoridad competente y el día de hoy, juntamente con las ocho personas que fueron detenidas en horas de la madrugada, serán vinculadas dentro de la investigación por delincuencia organizada. ¿Ellos pertenecerían a la banda Los Choneros, también de Los Águilas, según lo que han dicho incluso el comandante general de la policía? Bueno, en este caso la línea investigativa nos permitirá establecer qué afinidad o qué liderazgo tienen estas organizaciones de delincuencia organizada. Y de igual manera, todos estos indicios también nos permitirán, como lo manifesté, establecer algún tipo de trazabilidad o vinculación con hechos violentos que se han suscitado acá. ¿Se habla de extorsiones? ¿Cobraban estas denominadas vacunas? ¿Cómo era el modus operandi? Bueno, como lo manifesté, específicamente este grupo delincuencial organizado está asociado con delitos comunes. Hablamos de delitos comunes, específicamente al robo, al tema de la tenencia de armas, hablamos del tema del secuestro, hablamos del tema de la extorsión y delitos contra la vida, específicamente homicidios intencionales y tentativas de asesinato. Bueno, el desarrollo de este operativo permitió individualizar la participación de 18 personas entre ecuatorianos y un ciudadano de nacionalidad venezolana. Y paralelamente la intervención se realizó en 18 allanamientos, específicamente estos allanamientos fueron orientados al distrito norte, el distrito Nueva Prosperina y el sector de Pascuales. En cuanto a los indicios asociativos y vinculantes, tenemos primeramente 10 armas de fuego que fueron aprendidas, de igual manera terminales móviles que van a ser sujetos a pericias, vehículos en los cuales utilizaban para su movilización, dinero en efectivo y también sustancias sujetas a fiscalización. ¿Existe alguna denuncia en contra de ellos hasta el momento por los delitos que usted ha mencionado y los cuales supuestamente habían participado? Bueno, primeramente esta investigación se orientó por el desarrollo de delincuencia organizada, en donde efectivamente se estableció una línea de información que daba cuenta del cometimiento de estos delitos. Y paralelamente en el desarrollo de la investigación se podrá determinar de alguna otra denuncia de afectación hacia terceras personas por la participación ilícita de estas personas que fueron aprendidas el día de hoy. General, buenos días. Buenos días. Ustedes, las 18, ¿cuál era la modalidad? Es decir, uno se dedicaba a un hospitalario, a un recuperación o era una banda muy organizada que tenía varias visiones y han capturado a todos, es decir, al cabecilla, al organizado, o sea, ¿nos puede explicar mejor cuál era la modalidad de esta organización y la importancia que tiene? Bueno, primeramente, como lo manifesté, este caso inicia por delincuencia organizada, en donde específicamente hay la asociación o el desarrollo de diferentes delitos como tal. Y sobre todo también se puede identificar el tema de la especialidad de cada una de las personas que fueron hoy aprendidas. Sabemos que necesariamente este brazo que fue desarticulado es un brazo netamente operativo. De igual manera, el tema de las investigaciones ya en una etapa de instrucción fiscal nos permitirá establecer el tema de la responsabilidad en cuanto a la autoría intelectual. Normalmente este tipo de autoría intelectual obedece a la gestión o a las órdenes dadas por parte de ciertos PPLs que se encuentran recluidos en el Centro de Rehabilitación Social. ¿O sea, las órdenes para cometer los delitos afuera salían de las cárceles? Específicamente, sí. ¿Por parte de quiénes? ¿Bandas? Bueno, sabemos que son PPLs que primeramente ya tienen una larga data de una prisión y paralelamente tienen afinidad con estos grupos delincuenciales organizados acá en la ciudad de Guayaquil. Con el tema de la extorsión, ¿cómo operaban? ¿Cómo hacían? ¿Cuánto dinero venían? ¿Cómo operaban fuera ya una vez cuando ya recibían las órdenes en la cárcel? Bueno, aquí específicamente la unidad de la UNASE, la que está dedicada específicamente a la investigación de extorsiones y secuestros, ha establecido un sinnúmero de modalidades que se están dando no únicamente aquí a nivel de la ciudad de Guayaquil, sino a nivel de todo el territorio ecuatoriano, en donde casi el mayor porcentaje de extorsiones se dan a través de extorsiones digitales, a través de IPs que no necesariamente están acá en el territorio ecuatoriano, sino que están en otros países límites con el Ecuador. Y de esta manera nosotros hemos podido establecer coordinaciones internacionales a través de asistencias judiciales y de esa manera poder identificar a otros grupos delincuenciales que están en otros países y sobre todo se asocian o se toman el nombre de grupos delincuenciales que están operando acá en el Ecuador como tal. ¿El cabecilla está dentro de los 18 o el cabecilla ya es un PP que dirigía y daba la orden? Como lo manifesté, los 18 son netamente un brazo operativo, ¿sí? Entonces el liderazgo o la autoría intelectual necesariamente obedece al tema de la gestión de las disposiciones dadas al interior del CRS de la ciudad de Guayaquil. ¿También se han dado algunas cerdas? No, en este momento están en este proceso de notificación en donde primeramente se les va a dar cuenta de que efectivamente están vinculados con este proceso de delincuencia organizada y posteriormente serán las diferentes gestiones policiales al respecto. General, un dato importante que dio el comandante son 15 muertes violentas y 23 tentativas de asesinato. ¿Estos fallecidos eran integrantes de las bandas contrarias o personas que se opusieron de pronto a la extorsión y fueron asesinadas o personas que se opusieron a un asalto y las mataron? Porque son bastantes muertos. Bueno, primeramente debemos entender y comprender de que estos grupos delincuenciales organizados primeramente se disputan el liderazgo y el territorio para la gestión de la venta del tráfico de drogas acá en la ciudad de Guayaquil. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que este liderazgo y sobre todo también la captación de la venta de droga obedece a tener rencilias o disputas entre ellos mismos. Entonces, en este caso se puede presumir de que efectivamente estas muertes obedecen a otro tipo de personas que son integrantes de otros grupos delincuenciales que tenían el espacio del territorio de tráfico de drogas acá en la ciudad de Guayaquil. Ustedes han logrado cuantificar, o sea, para ver un poco la importancia que tiene esta organización, ¿cuál es la logística que ellos tenían? O sea, trasladar cuántos temas de droga, distribuir cuántos, o sea, ¿cuál es la importancia que ellos tenían y que ahora ustedes no va a curar? Bueno, este momento, de acuerdo a los indicios asociativos y vinculantes, primeramente nos damos cuenta del poder bélico que tenían, porque específicamente en este caso se procedió a la presión de 10 armas de fuego. O sea, en primera instancia ellos tienen un poder logístico de armamento para poder cumplir sus objetivos delincuenciales. También damos cuenta del tema de la movilización que tienen por el simple hecho de haber aprendido siete vehículos, siete vehículos en los cuales procedían a hacer sus actividades ilícitas y paralelamente la investigación como tal nos permitirá establecer el tema de la economía ilegal de cada uno de estos y sobre todo establecer el tema del liderazgo, quién ejercía el liderazgo de esta organización acá y sobre todo también poder identificar este tipo de economías ilegales que eran producto de las extorsiones o secuestros que se daban acá en la ciudad de Guayaquil. Y la mayoría de las personas de estos antecedentes penales, o sea, salían diez veces, siete veces. ¿Cuál era un poco lo grave de ellos? ¿Tenían varios antecedentes penales? ¿Hasta cuánto, por ejemplo? Yo pienso que de los 18 detenidos, por lo menos un 60% de los aprendidos tienen delitos previos. En este caso serían antecedentes penales policiales orientados al tema de robo, el tema de tenencia de armas, el tema de la situación de delitos contra la vida, el tema de tentativas, el tema de robo a vehículos, el tema de robo a personas. O sea, es una diferente gama de antecedentes previos que tenían acá estas personas que fueron el día de hoy aprendidas. ¿Hay un sujeto que tiene 40 años que tiene 19 procesos judiciales abiertos? Bueno, en este caso tocará realizar una trazabilidad de todos esos procesos para de esa manera determinar cuál fue la participación y sobre todo qué elementos de condición fueron aportados en cada uno de estos casos. ¿Alguna otra pregunta en relación a una? ¿Qué esperan por parte del aparato judicial alguna vez detenidos que queden detenidos y que no queden fácilmente libres? Porque últimamente será esto, ¿no? Que ustedes trabajan, hacen un buen trabajo y finalmente la mayoría quedan en libertad. Bueno, en este caso nosotros como Policía Nacional previamente por toda la dinámica del delito que se está suscitando acá en el Distrito Metropolitano de Guayaquil y específicamente en el territorio nacional, se han establecido reuniones de trabajo específicamente con autoridades de la Fiscalía General del Estado y sobre todo con el Consejo de la Judicatura y de esa manera poder establecer los nudos críticos que existen en cada una de las instituciones, con el único ánimo y con el único objetivo de poder mejorar el procedimiento y sobre todo la Policía Nacional estableciendo los suficientes elementos de convicción sean puestos a consideración de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General del Estado a través de estos elementos pueda establecer el tipo de autoría y con todos estos elementos la autoridad juzgadora será la encargada de establecer la situación jurídica de los mismos. Pero yo pienso que estamos por un buen camino en donde existe una buena articulación y coordinación con las autoridades judiciales, Fiscalía General del Estado y Consejo de la Judicatura. La última consulta, ¿en qué cárcel estaba este cabecino, Guayaquil o en donde la cárcel de Guayaquil? Bueno, la dinámica es diferente porque en base a los diferentes casos nosotros hemos podido establecer el liderazgo o la ejecución de este tipo de actividades específicamente del CDS de la ciudad de Guayaquil, el CDS de la ciudad de Cuenca. O sea, la dinámica es diferente. La dinámica es diferente. Muy bien, hasta aquí el tema de operatividad en lo que es zona 8, damos paso al señor coronel Francisco Sumarra, el jefe de la Escuela Superior de Policía, que estará a conocer el proyecto de creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días con todos. A través de ustedes un saludo cordial para todos quienes nos escuchan. Realmente el motivo de mi presencia es la socialización del proyecto de creación de la Universidad de Ciencias Policiales, que no es otra cosa sino el cumplimiento de la normativa legal vigente. Es así que en la transitoria décima quinta del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana ya dispone la creación de una institución de educación superior que abarque o enfoque todos los temas en relación a seguridad ciudadana. Es por ello que la Policía Nacional está generando un aporte en esta oportunidad a través de la academia con el objetivo de la creación de esta institución de educación superior que sería una universidad de seguridad ciudadana inclusiva, incluyente y abierta. ¿Qué queremos decir con esto? Que toda la ciudadanía podrá optar por la oferta académica diversa que en esta oportunidad va a generar esta institución de educación superior. Arrancaríamos con tres titulaciones de tercer nivel de grado, es decir, con una licenciatura en gestión de la seguridad, con una licenciatura en inteligencia estratégica y prospectiva y con una licenciatura en investigación criminal y forense. Datos importantes por cuanto tiempo atrás para obtener estas especialidades teníamos que emigrar a otros países. Esta es la oferta académica que nosotros de este momento estamos poniendo a vuestra disposición que se encuentra en la actualidad en primer debate en la Asamblea Nacional y es por ello que nosotros estamos empeñados en dar a conocer a toda la ciudadanía en sí el objetivo del proyecto que no es otra cosa que generar un aporte para a través de la academia poder desarrollar los tres procesos sustantivos que toda institución de educación superior debe desarrollar. Es decir, el tema de la docencia como primera instancia que nosotros ya lo hemos venido desarrollando, la vinculación con la comunidad que permanentemente la tenemos, pero el tercer punto y fundamental que es una investigación científica académica que debemos separarla de la investigación policial, que eso es justamente para desarrollar procesos investigativos y ponerlos a órdenes de los operadores de justicia. Acá estamos hablando de una investigación académica científica que nos permita ir hacia los orígenes del problema, es decir, una investigación que nos permita desarrollar todo ese conocimiento para en lo posterior poder atacar a sus defectos. Un dato importantísimo que debemos mencionar es que nosotros queremos también optimizar el recurso público, por cuanto ya contamos con unas instalaciones, una infraestructura en la Escuela Superior de Policía que podría albergar alrededor de 3 mil estudiantes. Es por ello que nosotros no necesitaríamos de ingentes cantidades de dinero para poner en práctica esta propuesta. Igualmente, la idea de esto es generar una unificación en temas de criterios en materia de seguridad con la finalidad de estandarizar procedimientos. ¿Por qué? Porque la idea es proyectarnos a generar alianzas estratégicas con los gobiernos autónomos descentralizados para poder en esta institución de educación superior formar a todas aquellas personas que se encuentren interesadas en temas de seguridad ciudadana. Es decir, está en primer debate, justamente es lo que les estoy comentando, está en primer debate en este momento en la Asamblea Nacional, pero acá lo que nosotros queremos es justamente que se logre un entendimiento de todos a dónde queremos llegar. Es decir, unificar criterios en quienes, en los agentes de seguridad metropolitana, en los agentes de seguridad municipal, en los agentes de tránsito. También podríamos acá incorporar a los agentes de seguridad penitenciaria y algo que es muy importante, acá tenemos una gran cantidad de personas de la sociedad civil que se encargan de empresas de seguridad privada. Entonces, podríamos abarcar, esto nos permitiría a nosotros unificar criterios y dar una respuesta inmediata, unificada, como Estado ecuatoriano, ante la problemática que en la actualidad nos encontramos pasando. ¿Es la universidad que si no alguna tendrá un costo o cómo van a trabajar? ¿Cómo está dentro del proyecto? Gracias por esa pregunta. Importantísimo porque me permite desarrollar un tema fundamental. Esta va a ser una institución pública, también va a tener el principio de gratuidad. Y acá lo que nosotros debemos tener claro es que en todo momento vamos a cumplir la ley orgánica de educación superior. Es decir, que la planta de docentes tendrá que cumplir lo que determine específicamente la ley de educación superior y lo propio. Todas aquellas personas que deseen acceder a esta oferta académica cumplirán los requisitos que determine la ley. Esto es importante porque vamos a ser pioneros en la región. No únicamente tendrán acceso a esta oferta académica todos los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la ley, sino que es una oferta académica inclusiva e incluyente. Al decir también abierta quiere decir que todas las personas tendrán acceso. Es decir, sus hijos, los hijos del compañero taxista, de la señora de la tienda, quienes podrán en un futuro con esa formación que podamos darles en esta institución de educación superior acceder a una amalgama de oportunidades en los mismos gobiernos autónomos descentralizados, en la empresa privada y en todos los lugares en donde se requiera tratar materias de seguridad integral. ¿Cuántos títulos? Tres titulaciones al momento. ¿Tal como va la propuesta, cuándo cree usted que podría entrar ya en vigencia a la seguridad policial? Como les comentábamos, este momento se encuentra en una sesión de primer debate suspendida en la cual esperamos que toda la ciudadanía tenga un pleno conocimiento de este proyecto y apelamos al buen juicio y criterio de todas aquellas personas intervinientes en este proceso para que una vez que termine este primer debate pueda retornar a la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y Saberes Ancestrales con la finalidad de generar, de recopilar todos los aportes de nuestros asambleístas de la comunidad en general para ponerlo a un segundo debate, someterlo a votación y contar ya con la partida de nacimiento de esta institución de educación superior, que vuelvo y repito, esta estará al servicio de toda la comunidad y es un aporte con la finalidad de consolidar la seguridad ciudadana que todos anhelamos. ¿Son tres titulaciones y en qué tiempo? ¿Cuáles son las titulaciones? Las titulaciones son una licenciatura en gestión de la seguridad, una licenciatura en investigación científica y forense y una licenciatura en inteligencia estratégica y prospectiva. ¿El tiempo? ¿Un año o dos años? El tiempo es lo que determina la ley de educación superior, que en este momento son ocho semestres, es decir, cuatro años de formación para obtener esta titulación. Siempre pensando también en el futuro. ¿Por qué? Porque a futuro nosotros queremos desarrollar esa misma unificación de criterios y estandarización de procedimientos con las materias de gestión de riesgo y lo que hoy, lo que en la actualidad nos está afectando constantemente, que es el ciberdelito. Es por ello que pedimos el apoyo y apelamos siempre a la sensibilidad de todos nuestros asambleístas para que apoyen este proyecto que no es en beneficio únicamente de las fuerzas del orden, sino que al contrario, es en beneficio de toda la colectividad.